¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el número 115, ¡vamos a ello! Para Él, realmente eres valioso, realmente eres valiosa, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus manos, por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el recuerdo de Dios, su memoria no es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas, porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio, dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. No quiero ser, aun cuando estés herido y solo, aun cuando te rechazan en el dolor, sabes que lo comparto todo, yo lo sufro contigo, es cosa de los dos. ¡Guau! ¡Qué maravilla de palabras! ¿Qué maravilla de palabras? Una palabra que realmente me hirió, un gesto, menos mal que Dios no nos recuerda así. Nos recuerda de forma hermosa. No quiere recordar lo malo, quiere que aprendamos de lo malo. Aquí tenemos mucho, mucho para recordar, mucho para aprender, para recordar porque esto lo tenemos que tener siempre muy presente. Dios no nos lleva a la lista de cosas pendientes y cosas mal hechas. Dios, si en todo caso tiene una lista, es la de todas las cosas que podemos hacer. Señor, te invito a que hagamos un momento de oración, te invito a que hagas un momento de silencio interior para ponerte en sus manos. Gracias, Señor, porque estás cerca de mí siempre. Gracias, Señor, porque incluso en los momentos de oscuridad y de caídas, donde parecía que todo estaba perdido, tú estás ahí. Ni para recriminar, ni para siquiera a veces aconsejar, porque estabas ahí. Gracias porque me levantas, me has levantado muchas veces y me seguirás levantando para que siga mi camino. Gracias, Señor, por el recuerdo que tienes de mí. Así, ¿cómo nos mira Dios? No nos mira por lo malo ni por lo que hayamos podido hacer. Nos mira como sus criaturas perfectas. Nos mira como sus hijos, sus hijas, amados. Así te mira Dios. Y te mira en la perfección que pudieras tener si te pones en sus manos y te dejas hacer nueva, hacer nuevo una y otra vez. Él nos mira con una mirada de esperanza y de futuro auténtico. Gracias, Dios, por esa mirada. Gracias, Dios, por tu mirada de amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Wow! Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. Eso vamos a hacer. Y para ello tenemos la ayuda, después de esta canción tan cerca de Hakuna, de nuestro amigo Gerson Pérez, que nos canta si tengo tu amor. ¡Gracias! 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 Tu amor que me levanta muy temprano en la mañana Tu amor que me bendice y nunca se contradice Como a brisa en primavera me refresca y me libera Tu amor Es el canto de las aves, canto dulce y agradable Es la risa de un niño que corre porque está vivo Escuchar como respiro el bumbum de mis latidos Me recuerda a tu amor Tu amor que me restaura, me abraza y me acompaña Tu amor que no abandona, que resiste, que perdona Tu amor me da el aliento, me persigue como el viento Tu amor Tu amor es que me llenas, que tu sangre está en mis venas Tu amor me enloquece y cada día por ti crece Tu amor nunca me olvida, que me expediré a la vida Si tengo, si tengo tu amor Si tengo tu amor Que pases un gran día Ánimo y adelante Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén